Bueno, para mostrarles bien cuál fue exactamente la liquidación y qué precio pagamos por ello, son estas que están por aquí de Navidad, estas que están por aquí a 90 centavos, estas que están por aquí a un dólar, estas por aquí a 85 centavos, este polvito a 70 centavos, este kit a 1.29, este kit me encantó, no sé exactamente si son para endurecer las uñas, pero este kit me encantó, al principio como que en el video lo iba a dejar, pero al final me lo llevé, esta por aquí a 1.19, esta que están por acá también a 1.19, esta es tan bella, tan bien bella, esto a 1.29, es malísima, no me gusta, es bien mala, esta me encanta para San Valentín, no a 90 centavos, esta ya se la enseñé, esta a 80 centavos, esta a 85 centavos, pero como la oferta de esta semana en Cobra Girl está a comprar una y la otra a la mitad, yo me llevé una a 85 y la otra a la mitad, que fueron como 43 centavos por ahí, entonces, otra de esta de L'Oreal, y estos dos lipsticks de L'Oreal también, estos dos números, a ver, ahí está, estos dos, estos pagué 70 centavos por cada uno, y la aguasalina, pagué 79 centavos creo, sí, esto a mí me encantó, porque estas uñas me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, están súper lindas, que en realidad me llevé solamente 4, 4 de estas, me llevé 4 de estas, me pude haber llevado todas, pero las dejé, no sabía que a ustedes les gustaba tanto, y este que me llamó mucho la atención, todo lo que era de la marca de Cobra Girl estaba a comprar uno y el segundo a la mitad, así que, no recuerdo qué fue lo otro, y se me quedó el recibo en mi oficina, pero, también había otras cosas que estaba a comprar uno, y el otro a la mitad, no recuerdo si son, o es que aquí había más cosas de Cobra Girl, o Rimmel, o L'Oreal, yo sé que hay otra cosa que salió a comprar uno, y el segundo a la mitad, este polvo, es bien popular para sellar el, 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 el maquillaje, la verdad que es bien popular, y como ustedes vieron el video que publiqué hoy, este, bueno, ya no quedaba, vine hoy a chequearle a mis amigos, y ya no quedaba, no sé qué, esta fue la liquidación de, de todo lo que conseguí en Wadings, así que, si te gustó el video, no olvides de regalar el like, posiblemente, esto no es algo que ustedes vayan a conseguir en sus tiendas, porque esta liquidación, ella, la chica de cosméticos me dijo que eso bajó hace mucho tiempo, y que en esta tienda no había bajado, yo estaba aquí bregando con lo del recibo, y lamentablemente, este, pues, no funcionó, como ustedes pudieron ver en el video anterior, y, este, pues nada, nos vemos entonces mañana en un video más, aquí, en que voy a hacer algo, entonces, chao.